El rincón más austral... ...de los bosques a lo largo de nuestras playas. Junto a las poblaciones de frontera. Cerca de nuestros valles y sierras del oeste. En los senderos y quebradas del norte. En la llanura silenciosa. Al pie de los imponentes monumentos naturales. En el trajinar de nuestras grandes ciudades. Estamos allí, todo el día, todos los días. Reflejando la realidad desde una concepción distinta, información federal. Renovándonos permanentemente. Pensando en todos los públicos. Mirando a todo el país. Porque todo el país nos mira. Donde quiera que vaya. Donde quiera que esté, nuestro canal es suyo y está siempre con usted. Gracias por ver el video.